Bien, queridos hermanos, sean de nuevo bienvenidos a esta, nuestra campaña, enseñanzas del antiguo testamento. La semana pasada, enseñanza número 3, vemos como Moisés en la montaña, con los brazos en alto, en oración, perseverando en esa oración, intercedió para que Josué venciera a Malek, al filo del espal. Y pues nos da una gran lección de oración, de perseverancia, de fidelidad, de estar ahí luchando para que Dios nuestro Señor dé las victorias en nuestras luchas, nuestras batallas espirituales. Esa fue la semana pasada, la victoria sobre a Malek. Y continuamos en esta cuarta enseñanza, nuestro caminar, también en el antiguo testamento, el pueblo elegido sale de Egipto y va rumbo a la tierra prometida. Dios ha llamado a Moisés y Aarón para guiar a su pueblo hacia ese lugar que emana leche y miel. Ellos son los líderes, son llamados, son elegidos, indignamente por Dios para guiar, liberar a su pueblo y conducirlo a la tierra prometida. Como bien sabemos, Moisés solo vio la tierra, pero no entró en ella. Dios tiene sus razones porque lo hizo, pero ellos son los líderes que están guiando a su pueblo hacia ese lugar que es la promesa. Pero lo sabemos en todo caminar, en todo acontecimiento, en todas las comunidades donde hay gente, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, pues no todo es coser y cantar. Hay dificultades, hay luchas, hay rebeliones, hay protestas, hay quejas y esto y el otro. Y bueno, pues le tocó a Moisés la rebelión de Coré, Datán y Aarón. Así se llaman estos personajes que están en el libro de los números, capítulo 16 del 1 al 35. Libro de los números, capítulo 16 del 1 al 35. Si quieren usar la biblia, pues ahí está ese acontecimiento que se llama la rebelión de Coré. Coré, Datán y Aarón. ¡Ay, qué palabrotas son esas, padre! Bueno, pues así se llaman, así son esas palabras, ¿ok? Entonces vemos cómo estos personajes, pues, no están muy a gusto con lo que está haciendo Moisés y Aarón. Y empiezan a juzgar, y empiezan a criticar, y a hacer grilla, y desanimar a la gente, y pues la misma historia de siempre. Se rebelan, no quieren obedecer, no quieren someterse a Moisés y Aarón. Entonces, por eso, Coré, junto con Datán y Aarón, decidieron sublevarse contra Moisés, secundados por otros 250 israelitas, todos ellos jefes de la comunidad, representantes de la asamblea y personas de renombre, personas importantes. Imagínense, ya tenían 250 ahí, amotinados, contra Moisés y Aarón. Entonces, ¿ves? Esta gente, pues, no era fácil. Y, pues, hacían sus mañas, sus cosas, y trataban de tumbar al que está arriba, para que llegaran otros, y luego regresar a Egipto, y total, pues, no era fácil para el pobre Moisés. No era fácil. Y la gente se revela, se queja, y estos hombres, pues, están ahí, quejándose, diciéndole que por qué tú eres el líder, y por qué tú estás aquí, y, pues, todos somos profetas, y ahí están. Y nos dice la palabra, se amotinaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, ustedes se han excedido en sus atribuciones. Toda la comunidad es sagrada, y el Señor está en medio de ella. ¿Por qué, entonces, ustedes se ponen por encima de la asamblea del Señor? ¿Ok? Entonces, vemos ahí, por qué ustedes están liderando, por qué están guiando a esta asamblea, a esta comunidad. Si, pues, Dios está con todos nosotros, ¿por qué no podemos ser nosotros? Core, Datán, Yavirón, y esa gente. Entonces, vemos ya un primer paso, un primer golpe, una primera queja de rebelión de estos hombres. Nos dice el profeta Isaías al respecto sobre la rebeldía, porque este pueblo es un pueblo rebelde. Son hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. Entonces, vemos la rebelión, la rebeldía, la queja, la desobediencia, está en toda la historia de la salvación, en toda la vida de los hombres, de todos los tiempos, siempre se van a quejar y a rebelar y no querer someterse a las autoridades. Sea iglesia, sea países, sea familia, sea trabajo, siempre hay algo ahí, una pugna, una lucha, de que el corazón del hombre no quiere someterse a los demás, no es humilde. Quiere ser soberbio, quiere mandar, quiere tener poder. Y por eso, nos dice el profeta, no quieren escuchar la enseñanza del Señor, es un pueblo rebelde. Y nos dice con el profeta Isaías también, hay de los hijos rebeldes que hacen planes sin contar conmigo, que concluyen pactos contrarios a mi espíritu, añadiendo así un pecado tras otro pecado. Entonces, vemos la rebeldía, siempre va a estar ahí, dentro del corazón, contra Dios o contra cualquier autoridad, y por eso tenemos que aprender a someternos, a ser humildes, a ser pequeños, a ser serviciales, y no querer que esa rebelión, que ese orgullo, me haga atropellar a los demás. Volvemos al texto sagrado, nos dice, cuando Moisés oyó esto, cayó con el rostro en tierra. Después de la queja de estos personajes, Moisés va, se va, rostro en tierra, en señal de humildad y de abajamiento. Y les dice, les invita para que el Señor tome la decisión de quién es el elegido para guiar a Israel a la tierra prometida. Entonces Moisés le dice a ellos, bueno, a mí me llamaron, yo no quise venir por mi propia cuenta, es Dios el que elige. Y le dice entonces, le dice a Coré, a Coré y a todos sus secuaces, mañana el Señor pondrá de manifiesto quién es el que le pertenece y quién está consagrado, y permitirá que se le acerque el que ha sido elegido por él. El que va a tomar la decisión es Dios, él va a tomar la decisión de quién es el mero mero, quién es el líder, quién es el guía, el que va a guiar al pueblo elegido. Por eso le dice, hagan lo siguiente, tú, Coré y todos sus secuaces, tomen unos incensarios, pongan fuego en ellos, y mañana echenles incienso en la presencia del Señor. Los que han ido a las misas, saben lo que son los incensarios, una cosita así, ¿verdad? Como de este tamaño, más o menos, así, así que tiene un cilíndrico, que tiene una cosita que se levanta así, con unas cadenitas, y adentro tiene unos carboncitos, carboncitos, es un incensario, ¿verdad? Y entonces ya después se le pone un polvito que se bendice por el sacerdote, y bueno, pues eso viene ya desde el Antiguo Testamento, los incensarios. Entonces, Moisés le dice a esos personajes, a Coré, Datán y a Virón, entonces, van a usar ustedes sus incensarios, y nosotros los nuestros, y al que el Señor elija, pues ese va a ser el patrón, el mero mero, el que va a guiar a Israel. Aquel a quien el Señor elija, será el consagrado. Moisés le repunta hacia Dios, él tiene que elegir quien es el mero mero, el jefe de jefes, el rey de reyes, así, de claro. Entonces, esta gente, pues se sigue rebelando, no quieren escuchar a Moisés. La rebelión de estos hombres contra Moisés, en realidad, tú y tus secuaces se han confabulado contra el Señor, porque ¿quién es Aarón para que ustedes protesten contra él? Entonces, Moisés les está diciendo, ¿para qué se están quejando? ¿Por qué están protestando contra Aarón, conmigo? ¿Por qué? Y Moisés los manda a llamar, Datán y a Virón, hijos de Leás, vengan, vengan acá, vamos a echar una platicadita. Dicen ellos, no iremos, no quieren ir, desobedientes, no vamos a ir, no queremos ir, no iremos, sí, no quiero servir, así replicaron ellos. Ahí se cumple la profecía del profeta Jeremías, en esa rebeldía. Que tu propia maldad te corrija, y tus apostasías te sirvan de escarmiento. Reconoce entonces, y mira qué cosa tan mala y amarga es, abandonar al Señor, tu Dios, y dejar de temerme. Si hace mucho que has quebrado tu yugo, has roto tus ataduras, y has dicho, no serviré, si sobre toda colina elevada, y bajo todo árbol frondoso, te has acostado, te has prostituido. Entonces vemos ahí, como el profeta Jeremías, pues también se queja, y le dice a este pueblo, ¿por qué no quieren servir? ¿Por qué no quieren ser obedientes? ¿Por qué no se dejan guiar, por la autoridad que Dios ha puesto? Y más, y al final dice el profeta, hasta se han prostituido, han profanado, el templo de Dios, que es nuestra alma, que es nuestro corazón. Volvemos al texto sagrado, dice, Corea de Atáñavirón, ¿no te basta con habernos sacado de una tierra que emana leche y miel, para hacernos morir en el desierto? ¿Todavía quieres dominarnos? El lugar que nos has traído, no es una tierra que emana leche y miel, y no nos has dado como herencia, ni campos, ni viñedos, o pretendes impedir, que esta gente vea, no iremos. No más que palabrotas, de nuevo, están quejando, puras quejas, pura amargura, hay en ese corazón de esos hombres. No iremos, no queremos ir. Entonces vemos de nuevo la queja, de estas, de esta rebelión, tremenda, de estos personajes, y Moisés les da oportunidades para que entiendan y puedan volverse a Dios, puedan arrepentirse, pero se ciegan, no quieren, no quieren cambiar, no quieren ceder, no iremos. nos dice el libro de Job, sobre la rebeldía contra Dios, o contra su autoridad, y ellos decían a Dios, apártate de nosotros, no nos importa conocer tus caminos, ¿quién es el todopoderoso para que le sirvamos, y qué ganamos con suplicarle? Nos dice el profeta Samuel, como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la terquedad. Entonces vemos en esas profecías, tanto el libro, el libro de Samuel, el libro de Job, pues la rebeldía la queja siempre. Y a veces nosotros podemos parecernos a esos hombres, que nos quejamos, que nos rebelamos, que ofendemos a Dios con nuestros pecados, y no queremos, claro, cambiar, no queremos ceder, no queremos volver, a su amor, a su misericordia. Pero también tenemos la esperanza del perdón. Entonces vemos por un lado, esta gente se ciega, se queja, no quiere cambiar, pero para nosotros, que ya estamos en el Nuevo Testamento, podemos aprender una gran lección, de que a pesar de nuestras rebeldías y transgresiones, pues Cristo Jesús nos perdona nuestros pecados. La esperanza del perdón y de cambio de vida, siempre está abierta. Es nuestra decisión entregarnos a Dios y Él perdonará nuestras rebeldías y maldades. El profeta Daniel nos habla de la esperanza del perdón y del arrepentimiento que debe brotar de un corazón sincero y humilde. Nos dice el profeta en el capítulo 5, libro de Daniel 5, versículos del 4 al 9, diciendo él, clamando, pidiendo misericordia para este pueblo. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Ah, Señor Dios el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. A nosotros, Señor, la vergüenza es reflejada en el rostro y también a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios la misericordia y el perdón, porque nos hemos revelado contra Él. Lo vemos claramente en esta oración del profeta Daniel, pues está esta puerta abierta al arrepentimiento, a la conversión, a ser humildes, a volverse a Dios, a aclamar y pedir perdón por nuestras rebeldías, por nuestros pecados, nuestras desobediencias. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 8, dice, los purificaré de toda iniquidad con que pecaron contra mí. Les perdonaré todas las iniquidades y maldades con que pecaron y se rebelaron contra mí. Entonces vemos, señal de esperanza, la llegada del Mesías nos va a lavar, nos va a limpiar por sus sacramentos, por su sangre derramada en la cruz, nos va a dar la vida nueva. Y el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 42, dice, hemos sido infieles y rebeldes, pero tú nos has perdonado, pero tú nos has perdonado esas iniquidades. Cristo nos perdona nuestras rebeldías siempre. Sabemos todo el Nuevo Testamento, Jesús busca la oveja perdida, Jesús busca a ese hijo pródigo para que regrese en los brazos del Padre, Jesús perdona a la samaritana, Jesús a María Magdalena, pues también la libera, la sana, la restaura su dignidad de mujer. Entonces vemos todo el Nuevo Testamento, es un acercamiento a Jesús, un volver a Dios, un entregarse a Cristo, y claro que Él va a perdonar todos nuestros pecados, nuestras rebeldías. Entonces vemos la puerta abierta del perdón, ahí tenemos que entrar todos nosotros, y el Señor derramará su misericordia, su gracia, su bendición sobre nosotros. Sí, claro, somos humildes, y nos reconocemos pecadores, y así el Señor, con sus brazos, con su amor, con su misericordia, en la iglesia, en la comunidad, pues nos va a dar ese perdón. Pero volvamos al texto sagrado, que fue lo que aconteció con estos personajes. Moisés se indignó profundamente, y dijo al Señor, no acepte su oblación, y yo no les he quitado ni un solo burro, ni he perjudicado a ninguno de ellos. Entonces Moisés le dice, mira, pues yo he sido obediente, yo he tratado de hacer lo que tengo que hacer, he guiado a este pueblo hasta ahora, pero estos hombres, pues ya me quieren dar caña, me quieren matar, me quieren apedrear, se están sublevando, ¿qué hago? Entonces el castigo de los rebeldes. Moisés dijo a Coré, tú y tus secuaces comparecerán mañana delante del Señor, y también estará Aarón. Cada uno de ustedes tomará su incensario, le pondrá incienso, y lo va a ofrecer al Señor. Serán 250 en total. También tú y Aarón llevarán cada uno el suyo. Entonces así fue, llevaron los incensarios, les pusieron fuego, el incienso, Coré convocó contra ellos a toda la comunidad, a la entrada de la tienda del encuentro. En las caminadas del Antiguo Testamento, pues había una carpa, que era como una capillita, algo así, una carpita, donde Dios revelaba ahí, y ahí hablaba a la asamblea. Y también, claro, Moisés y los líderes, ahí se reunían ante la presencia de Dios, en la tienda del encuentro, que es, pues es así, así el Señor se manifestaba. Entonces, que baja la gloria del Señor, y se apareció a toda la comunidad, la presencia del Señor. Entonces, claro que la sentencia, es de Dios solamente. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, sepárense de esta comunidad, porque los voy a exterminar en un instante. Entonces, ya Dios, ya estaba con ese harto, ya no aguantaba a estos hombres, que, pues estaban rebelándose, contra Moisés y Aarón. Sepárense de esa comunidad. Ellos cayeron con el rostro en tierra, y exclamaron, Dios, tú que das el aliento a todos los vivientes. Entonces, ellos están reconociendo la presencia sagrada de Dios, y por eso piden misericordia, piden humildad. Señor, tú das el aliento, tú nos das la vida. Ten piedad, ten misericordia de estos hombres. Moisés quiere salvarlos todavía. Se postran en tierra en señal de humildad, ante la presencia del Todopoderoso. Y le dicen, y le dicen, ¿te vas a irritar, contra toda la comunidad, cuando el que peca es uno solo? Entonces, ya, el Señor quiere arrasar, quiere exterminar a todos, y tú ya, Moisés, pide misericordia, pide compasión, y sabemos, sabemos que es lo que va a pasar. Y el Señor dice a Moisés, aléjense de los alrededores de la morada, de Coré, Datán y Abirón. Aléjense. Así nomás. Déjenlos ellos por su lado, y ustedes por su lado. No se les acerquen. Aléjense. Moisés se levantó, fue donde estaba Datán y Abirón, seguido con los ancianos de Israel, y les dijo, apártense de las tiendas, de las carpas de estos hombres perversos, y no toquen nada de lo que les pertenece, porque si no, pueden ser exterminados a causa de sus pecados. Entonces, ya Moisés le dice, pues tengo que obedecer al Señor. Tienen que separarse, no se les acerquen, no toquen nada. Tremendo el pecado. El Señor quiere separarnos, alejarnos del pecado, de la mundanidad, de las cosas malas. Por eso dice, no toquen nada, o serán exterminados por esos pecados. El Señor es santo. Los pecados son los que irritan el corazón de Dios, pues son como ropa sucia en nuestro cuerpo, y olor a muerte que transpira por los poros de nuestra alma. Eso es el pecado, es una ofensa, es maldición, es desgracia, es eso, lo más vil con lo que ofendemos a Dios nuestro Señor, con el pecado, con la rebeldía, con la desobediencia, con la soberbia, con el orgullo. Y por eso el Señor, pues tiene que tomar la sentencia. Todos se separaron de las moradas de Coré, Datán y Avirón. Datán y Avirón, por su parte, salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Entonces, ya están ellos ahí, separados, cada quien por su lado. Y apenas Moisés terminó de pronunciar estas palabras, el suelo se partió debajo de sus pies, la tierra abrió sus fauces, y los tragó junto con sus familias, con toda la gente de Coré y con todos sus bienes. Entonces, vemos que es tremendo, ¿no? Si el Señor realiza algo inusitado, si la tierra abre sus fauces para tragarlos con todos sus bienes, y ellos bajan vivos al abismo, ustedes sabrán que esta gente ha despreciado al Señor. Y apenas Moisés terminó de decir estas palabras, el suelo se partió debajo de sus pies, la tierra abrió sus fauces, y los tragó junto con sus familias, con toda la gente de Coré y con todos sus bienes. Así no más. Así no más. Y hay muchos cuadros, muchas imágenes, muchas pinturas, que artistas que hablan sobre esta rebelión, como la tierra, así como un terremoto, se abre, y ahí cayeron todos, y ¡puff! ¡Aaah! al abismo, así se los tragó la tierra. ¡Aaah! ¡Ayuda, ayuda! Así fue tremendo, tremendo acontecimiento. Bajaron vivos al abismo, la tierra abrió sus fauces, y los tragó junto con sus familias, la gente de Coré y con todos sus bienes. Con todo lo que les pertenecía, la tierra los cubrió, y desaparecieron de en medio de la asamblea. Al oír los gritos, todos los israelitas que estaban cerca de ellos, huyeron diciendo, que no nos trague la tierra. Estaban ya diciendo, ahora sí, córrele patas, ¿pa' qué las quiero, cuñado? ¡Córrele, córrele! Así es, así es, que no nos trague la tierra. Y luego dice, bajó fuego del Señor, y consumió a los 250 hombres, que habían ofrecido el incienso. Entonces vemos de nuevo el fuego, que es como señal de purificación, de quemar, de destrucción, pues ahí salió, ¡puf, puh, puh, puh! De todo, todo eso. Entonces, como dice, se los tragó la tierra, toda esa gente rebelde, que estaba quejando, que era desobediente, que no aceptaban la lideranza de Moisés y Aarón, pues recibieron el pago de su rebeldía. Y concluyo con estos pasajes del libro de Isaías. Y al salir se verán los despojos de los hombres, que se han revelado contra mí, porque su gusano no morirá, su fuego no se extinguirá, y serán algo horrible para todos los vivientes. Y el libro del Apocalipsis, capítulo 14, del 9 al 11, dice, El que adore a la bestia, será atormentado con fuego y azufre. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo ni de día ni de noche. Tremendo, tremenda lección. Así que, claro, pidamosle al Señor esta gracia, de la humildad, de la obediencia, de la mansedumbre, del servicio, de no querer ser primero, y querer mandar, y querer mangonear a todos, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. No, 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 aprender a obedecer, aprender a ser humilde, como Jesús nos da ejemplo de servicio. Quien quiera ser el primero, dice Jesús, sea el último, el servidor de todos, como Él nos ha dado ejemplo de servicio, de amor y de entrega. Así que, pidamosle al Señor esta gracia, en esta cuarta enseñanza, de este gran mensaje de la rebelión de Coré, de Coré, de Atanya, Viron, para que nosotros abramos la puerta, del arrepentimiento, de la humildad, del servicio, del amor, y así, seamos ovejas, mansas, ovejas humildes, que quieran servir, que quieran perder la vida, por encima de todo, y así, claro, llegar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a terminar dándoles mi bendición. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos. Enséñanos, enséñanos a todos a ser humildes, a ser serviciales, a ser generosos, a cumplir tus mandamientos, y así poder llegar un día a este reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.